Investigaciones desarrolladas por agentes de la DGI y de la DINACED establecieron que en un velorio que se desarrollaba en las inmediaciones del cementerio metropolitano de Guayaquil, cerca de los Eibos, se encontraban varios sujetos armados. El personal de inteligencia verifica una actitud sospechosa de las personas que se encontraban en el sepelio, realizan una intervención y en el poder de ellos encuentran efectivamente tres armas de fuego. Durante la redada policial, los agentes capturaron a siete personas, seis sujetos con antecedentes penales y una mujer, quienes participaban del sepelio de alias Porky, sujeto asesinado en el sur de la ciudad en días pasados. Efectivamente la policía conjuntamente con las unidades de investigación se encuentran en territorio realizando las verificaciones y disminuyendo la capacidad operativa de estos grupos delincuenciales que tanto daño nos hacen a la sociedad. En poder de los sujetos capturados, la policía encontró tres armas de fuego, entre otras evidencias, con las que fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales. Dos de ellas pistolas de fabricación industrial y un revólver de fabricación nacional. La policía ha intensificado los operativos, sobre todo en los sepelios de sujetos con antecedentes penales, a donde acuden generalmente gatilleros armados que acostumbran a hacer disparos en memoria del amigo fallecido. Leonardo Flores, TC Televisión.